¿Qué tal amigos, amigas? Muy buenas, bienvenidos a otra nueva entrega de A Pie de Calle, los micrófonos de esta emisora de radio que continúan circulando por la isla de Fuerteventura en la búsqueda de gente como Camilo y como Johnny. Estoy en la calle Virgen de la Peña, número 32, en Puerto del Rosario, y como siempre, A Pie de Calle, con la colaboración de la Consejería de Comercio del Cabildo de Fuerteventura. Camilo y Johnny, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Esto es un secreto, pero antes de grabar este espacio, pues llevamos aquí un tiempito, porque clientela, clientes, para un lado o para el otro, la cosa va bien, ¿no? Gracias a Dios, y de momento el empiezo de la tienda ha sido muy gratificante, porque toda la gente nos ha estado visitando, recomendándonos con otras personas, y ha ido muy bien hasta el momento. Esperamos que continúe así. Claro que sí. StoreMóvil, estamos hablando, pues, ¿de qué? Una presentación rápida de esta tienda. Aparte, también tener un poco de suministros de teléfonos móviles, fundas, accesorios, cambios, bueno, un poquito de todo. También tenemos lo que son reparaciones de telefonía móviles, que eso, quieras o no, incumbe mucho lo que es el tema de la electrónica, que es lo que se está llevando hoy en día. Bueno, un servicio que, si no me equivoco, empezasteis dando en Gran Tarjal, y os habéis venido a Puerto Losario. ¿Cómo ha sido el cambio? ¿Cómo ha sido esa amplitud? ¿Y por qué puerto? Bueno, una iniciativa que empezamos con Camilo hace más o menos unos cuatro meses, que decidimos abrirnos un poco de campo aquí en la ciudad, en la capital, como decir, y pues hasta el momento la acogida de la gente ha sido genial. Y bueno, aquí vamos en esta aventura, esperamos de que duremos muchos años acá, que podamos abrir más tiendas en otros municipios de Fuerteventura y no porque en otras islas, en las islas cercanas. O sea, por un lado la reparación de móviles y por otro lado los adornos, carcasas, cargadores. Sí, tenemos de todo un poquito, la verdad, tenemos aparte, que es lo que pide mucha gente, cargadores originales, fundas originales, y cambiar un poquito el tema del tipo este de fundas y asesorios comunes y corrientes. Tenemos de todo tipo de cosas buenas. ¿Cuánto tiempo hace que llegasteis aquí? Bueno, empezamos pues a remodelar este local, lo cogimos a principios de julio, lo empezamos a remodelar y el día 10 de agosto fue la apertura. Desde ese día ya estamos, va a ser un mes, que estamos acá en Puerto Rosario. Y me dices que con mucho éxito. Sí. Mucha aceptación por parte. Sí, aceptación a parte del público, sí, se está haciendo muy bien. Tanto de la comunidad, como decimos, de la comunidad colombiana, que está aquí en Puerto Rosario. Dicen que vienen donde los paisanos. Y bueno, y también de la comunidad de acá, pues tanto la española como de todas las personas, que lo que queremos es que todos vengan aquí, nos visitan, conozcan los servicios, conozcan la calidad de la atención, la calidad del servicio técnico que ofrecemos y que nos recomiende, que es lo que necesitamos. Una sociedad la majorera de amplio pelaje, de un montón de nacionalidades, y en este caso Colombia. ¿Cuánto tiempo llevan en la isla? Yo llevo tres años ya acá en la isla. Yo llevo ya seis añitos ya en la isla, sí, señor. ¿Y es vuestro primer negocio? ¿A media juntos? ¿Veníais ya de otros negocios? No, no, es el primero. Pues tenemos amistades desde que yo llegué, desde hace tres años, una amistad pues somos, aparte de eso, somos casi como hermanos, se puede decir. Y ya, y bueno, empezamos a trabajar juntos en la tienda Gran Tarajal y ya decidimos entrar aquí como la sociedad aquí en Puerto. Crear algo un poco más grande también, que quieras o no, el boca a boca de la gente. Mucha gente también en Gran Tarajal nos decía, mire, ¿y por qué no montan algo? Que los de Puerto están bajando, los de Morro están bajando, entonces, ¿por qué no crean algo así más tal? Y pues, el boca a boca, como se dice, y tiramos para adelante y nos arriesgamos. Oye, en cuestión de reparación de móviles, potencialmente, la gran mayoría, un 99% de la gente que seguramente está viendo este vídeo, tiene un teléfono móvil como mínimo. O sea, que clientes, hay potenciales muchos. Pero, oye, que vengan aquí, ¿cuáles son los casos que se están dando de no me va, no me funciona, no me enciende, se me ha caído? La reparación más alta es cambio de pantallas. Normalmente a todos se nos rompe la pantalla del móvil. ¿Qué hacemos? Un pequeño descuido siempre tiene eso. Pero tiene solución. Sí, siempre tiene solución. Estamos ofreciendo reparaciones con, primero, repuestos de alta calidad, originales, y luego reparaciones express, 24 horas. Eso te iba a decir, porque el tiempo también, ahí tenemos toda la agenda y tenemos... No, pero en 24 horas nos agendamos de que ya tienes tu móvil nuevamente reparado en todas las condiciones que lo necesitas. O sea, que la rotura de alguna otra circunstancia que se haya dado... Sí, bueno, conectores de carga, que normalmente por el mal uso, porque es un mal uso, quieras o no, siempre también se rompen. No tiene mucha ciencia, pero hay mal uso. Ahí está. Mucha gente, en vez de coger el teléfono y quitar el cable, no, tira el cable. Entonces, eso, quieras o no, crea un mal uso. De todas maneras, aquí estamos nosotros para reparar cualquier tipo de cosas. Oye, y ya por último, se habla mucho de cargar el móvil en la habitación, las ondas... ¿Es recomendable o no es recomendable? Los expertos, ¿qué dicen? Bueno, siempre se habla de que no es recomendable estar muy cerca de nosotros el móvil cargando y luego lo que hacemos y que nos equivocamos todos es ponerlo a cargar toda la noche. No se debería poner a cargar toda la noche. Cuando se carga el 100% del móvil, desconectarlo y ya está. Si no, se vicia la batería. Y aparte, de hecho, hoy en día ya salió todos los móviles con cargación rápida. Es decir, en un promedio de 4 a 5 horas el móvil tiene que estar 100% cargado y ya está en menos. El mundo del móvil daría para hablar mucho y más, pero gracias Camilo, gracias Johnny por atendernos en A Pie de Calle. Y nada, que siga yendo también como va. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos A Pie de Calle, circulando por la isla de Fuerteventura, hoy en Storemóvil, aquí en Virgen de la Peña 32, en Puerto del Rosario. Gracias. 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 Gracias.